Servicio de pruebas de COVID-19 en el hospital IMED-ELCHE. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedospitales.com barra test. IMED-ELCHE. Factor humano más tecnología punta. Digitot. Todo en impresión digital y rotulación. Y para un mejor servicio, nos encontrarás en nuestras nuevas instalaciones. Polígono San José. Calle Fuen Salida número 7. ELCHE. Más información en Digitot.net. Digitot, porque revolucionamos la impresión. Radio 4G. Onda y Licitana. Somos los de siempre. Así es. Somos los de siempre. Y, como siempre, vamos con la sección de AESEC, la Asociación de Empresas del Chico Marca. Somos Empresa. Pasan 13 minutos de las 13 horas de este miércoles, 18 de noviembre. Y presentamos a uno de sus responsables, José Manuel Esclapéz, después de dos semanas, sin haber estado yo presente en estas secciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, muy bien, Emilio. Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros y que nos sigáis invitando y trayendo nuevas empresas, ¿no? Así es, porque de eso se trata. Recordamos, esta sección descubre o redescubre empresas casos de éxito con todas sus singularidades. singularidades. De nueva palabra me he metido yo aquí. Como es en el día de hoy, English World Center. ¿A quién traemos? En este caso traemos a su directora, que es Virginia Allende. Y la verdad que, bueno, pues es una empresa que está bastante tiempo en la asociación. Colabora bastante en las reivindicaciones que llevamos a cabo con el tema de la formación de idiomas. Y nada, en este caso Virginia, la verdad que muchas veces, pues bueno, tenemos su ayuda. Y nada, desde aquí transmitirle muchas veces, pues la gracia, ¿no? Por su tiempo, que es tiempo que quita tanto a su familia como a su negocio. Para apostar por un sector, ¿no? Que necesita ayuda y que hoy hablaremos aquí. Porque la verdad que, bueno, que hay que pagar impuestos y hay que jugar todos en las mismas reglas. Y a veces esto no ocurre así. Y, bueno, pues empresas como las que tenemos asociadas, pues oye, reclamamos en muchas ocasiones que, bueno, que todos juguemos con las mismas cartas. Y que, bueno, que colaboremos, ¿no? En este caso, con la sociedad. Nada. Virginia Allende, gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Antes de pasar a hablar de esto que ha preguntado, que ha puesto aquí sobre la mesa, la competencia es desleal, en pocas palabras, vamos a recordar un poquito esta empresa, esta academia, que no es una academia luso. Ahora diremos un poquito por qué. Nació en el 2003, si no me equivoco. Sí, en el 2003. ¿Y con qué filosofía? Bueno, nosotros en un principio veníamos heredados de otras escuelas, que eran las de opening. Y, entonces, nosotros trabajamos desde hace muchísimo tiempo con sistemas multimedia. Entonces, la idea que nosotros teníamos era una metodología distinta a la que estaba en el mercado. Era fomentar un poco la formación online junto con las clases presenciales y mayor flexibilidad para las personas, ¿no? Y hablamos de un momento, en el 2003, en el que Internet empezaba a coger fuerza, todavía no era lo que es ahora. Y esa apuesta digital la habéis ido transformando online para que los alumnos y alumnas no solo vayan, digamos, a calentar una silla, que es el método tradicional, sino para que, sobre todo, se organicen desde casa, trabajen desde casa con un programa en completo, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos un curso que es online completamente y antes venían presencialmente al centro. Lo que nosotros ya teníamos en proyecto antes de la pandemia era que, bueno, pues que también pudiéramos utilizar las aulas virtuales, porque la gente hoy en día tiene poco tiempo, necesita, bueno, pues meter la formación en los huecos que tiene. Y entonces, ese proyecto al final, que íbamos ahí encaminándolo, pues tuvimos que meter un acelerón cuando llegó la pandemia y el estado de alarma. El día 16 de marzo teníamos ya las aulas virtuales y estábamos dando servicio a los 700 alumnos que tenemos. Y a partir de ahí hemos empezado a digitalizar y a, bueno, y a hacerlo mucho más cómodo para todos los alumnos y añadiendoles un montón de recursos en el campus para que ellos puedan acceder. Porque incluso imagino que, o lo habéis planteado, o al menos habéis imaginado que, teniendo en cuenta que una parte importante de la base docente es desde casa o con el portátil, digamos, desde donde uno quiera, llegará incluso en un futuro en el que a lo mejor ni tendrá que pisar el aula, a lo mejor, el alumno. Claro, de hecho, esto ha fomentado muchísimo el teletrabajo, que al final es una de las cosas que recogemos en nuestro plan de igualdad con el tema de la conciliación. No es necesario que todos nuestros profesores estén siempre presencialmente en las aulas. Y además hay una cosa que sí me gusta advertir y es que la, pese a que la gente piensa que las aulas virtuales no son igual de eficaces que las presenciales, sí lo son. Lo que pasa es que es distinto el modo en el que damos clase, ¿no? Pero sí que requieren al final que una persona, un alumno o alumna, esté centrado en un sitio en su casa, un espacio, se ponga sus libros, su mesa, su... Es decir, que no se puede hacer una clase virtual estando en el bar o en un sitio... Son cosas que he visto, ¿eh? Quiero decirte que no, o en la cama, tumbado... Es decir, cuando necesitas que el espacio sea exactamente el mismo, porque a nadie se le ocurre ir en pijama a la aula presencial o estar medio recostado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esos elementos, es eficaz la formación. Claro. Es lo de, vamos, lo de perogruyo, de sentido común, pero para que la gente se saque el inglés, que es una de las asignaturas pendientes de este país, no lo vamos a descubrir ahora, tienen que poner de su parte. No existen, digamos, las panaceas. No, no. Píldoras mágicas no existen. A ver, hay una parte fundamental que viene, que es la actitud y las ganas que tenga el alumno. Y a partir de ahí es con lo que nosotros trabajamos, porque facilitamos todo. Que lo hagas desde casa, que lo hagas en el centro, que lo hagas en las horas que puedas. Tenemos un horario ininterrumpido, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, los sábados por la mañana. Es decir, tutorizaciones. La gente intentamos que saque el tiempo de donde puede. Cuando la gente está muy ocupada, pues entonces lo hará alcanzar el objetivo en más tiempo que alguien que tiene más disponibilidad, pero al final todos llegan al mismo punto. Y ese es nuestro objetivo y además tenemos muy buenos resultados en los exámenes tanto de Cambridge como Trinity, que somos centros examinadores. Preparáis para ambos, ¿no? Que es una de las preguntas que os harán. ¿Y cuál es, digamos, ese cliente o ese alumno o alumna medio? ¿De qué edad estamos hablando? ¿Hombre, mujer? ¿Cuáles son sus intereses? Porque imagino que la mayoría serán título, título y título. Hay de todo. En general, Adam, sí, porque ten en cuenta que los grados, en la universidad se piden las titulaciones, cuando gente incluso que ya está trabajando y demás y que tiene que presentar cosas en Europa, le requieren qué nivel de inglés tiene y lo tienes que certificar a través de una titulación oficial. Hay de todo. Hay gente que hace por gusto. Hay, tengo alumnos mayores de 60 años que lo hacen porque sus hijos están casados con extranjeros y necesitan comunicarse con sus nueras, con sus yernos y con sus nietos. Es que es tan transversal, me refiero, porque al final un idioma es algo que lo necesitas para todo y después ya está la especialización que cada uno quiere hacer en su trabajo o en donde quiera. Es muy bonita esta anécdota. Pero bueno, a este respecto, por cierto, hablábamos de cómo la pandemia le ha cambiado todo, cómo en English World Center, aquí en Elche, pues ya venían ofreciendo un programa multimedia desde casa y que lo han venido ahora, digamos, apostando más fuertemente. Pero a su vez, la pandemia también ha traído ese fenómeno de los, digamos, profesores online desde casa y también otros fenómenos que se podrían englobar en esto que decía José Manuel y que viene denunciando también a ESEC de la competencia desleal. Recordamos que una empresa como English World Center, pues, paga todos sus impuestos, paga por ese alquiler, que no será barato en donde está, en Jorge Juan, si no me equivoco. En los dos centros que tenemos, Jorge Juan y José María Bú. Y José María Bú, que ahora lo reconocerán los oyentes porque han cambiado la calle y es de uso ciclista también. Sí, sí. Y pagan toda una serie de cuestiones obligatorias que el que no lo hace, bueno, pues está incurriendo en esa práctica que es ilegal. ¿En qué momento nos encontramos, por lo tanto? A ver, nos encontramos en un momento en el que, pues, no solamente en inglés, en cualquier ámbito de formación, es muy fácil conectarse, anunciarse en plataformas con clases particulares de todo tipo, ¿eh? Desde repaso a lo que quieras, música, todos los ámbitos. Y al final, con las nuevas plataformas, es decir, con Zoom, con Skype, con lo que sea, contactas con los alumnos y no pagas ningún tipo de gasto. Mientras que las empresas tenemos que pagar todos, es decir, cotizaciones, alquileres, impuestos, impuestos, evidentemente, tus trabajadores dados de alta. Es decir, pertenecemos a un sistema y el sistema, al final, si queremos que nos revierta determinadas cosas, como es sanidad, educación, tener nuestras calles, todo lo que se hace con todos nuestros impuestos, al final debemos de ser conscientes de que todos debemos aportar y de que todos debemos cotizar. Y es un poco, esto lo que ha hecho es, pues, que salga y que emerja todo un mercado ahí, bueno, pues, en neo. Claro, pero es quizás una tendencia más global, ¿no? No es exclusivo de las academias, por ejemplo, de los taxistas que los hemos tenido aquí, se quejaban hace unos años de ese fenómeno del plan black car, que todo el mundo puede en su coche sacarse unos euros, llevando a alguien de paso que va, por ejemplo, a Madrid, y así con todo. Y, digamos, lo digital, ¿te has tocado todo? Sí, la competencia es buena y es necesaria. Lo único que se pide es que estemos todos en las mismas condiciones. Lo que hay que, al final, es luchar con que haya ciertas reglas en Internet. Es decir, en este sentido, por ejemplo, la primera parte que estamos intentando reivindicar es que las plataformas donde se anuncian todas estas personas, pues que esas plataformas requieran que, bueno, pues que tengan unos requisitos que estén dados de alta, que puedan ejercer su actividad. Eso es porque, al final, luchar contra alguien que está en su casa, pues no tenemos ni medios, ni policías, ni nadie que pueda estar en casa por casa. Pero sin esas plataformas que anuncian. Ese es el primer paso que estamos intentando luchar y, además, en unas comisiones a nivel nacional, porque esto no es un problema local. Esto es un problema, bueno, nacional e internacional, supongo. Sí, sí, por supuesto. Por cierto, que no me quiero dejar de lado en esta extensa entrevista con, recordamos, Virginia Allende, la responsable de English World Center, de la parte, digamos, más de responsabilidad social corporativa. Porque los que hemos sido alumnos de esta academia hemos visto cómo ofertaba discurso para desempleados, para desempleadas, que ahora que con esto de la crisis, pues yo creo que, por desgracia, va a haber mayor demanda. Recuérdanos lo mejor. A ver, nosotros, de hecho, estamos en ello. Va a salir ya unos planes para desempleados. Estamos intentando acabar cómo salen las normativas para... Bueno, porque en este tiempo no se pueden hacer por el tema de aforos y demás. Y, bueno, a ver cómo se resuelve. Pero nosotros es que hace ya un tiempo somos un centro acreditado por el SEPE y labora para impartir no solamente la formación en inglés, que son unas especialidades, sino certificados de profesionalidad de otro tipo de formaciones que nada tienen que ver con los idiomas, ¿no? Porque al final, bueno, pues entendemos que la formación es que es el futuro de todo. Y nos gusta ampliar y nos gusta ampliar todo ese tipo de sectores. Al margen de lo que hacemos en cursos tanto de trabajadores como desempleados, los desempleados para insertarlos en el mercado laboral y los trabajadores para aumentar su cualificación, pues tenemos siempre como objetivo la responsabilidad social corporativa, pues tenemos trabajadores, un porcentaje de trabajadores con discapacidad y con inclusión social, trabajamos con entidades sin ánimo de lucro y, bueno, tenemos un plan de igualdad que entra dentro de la responsabilidad social corporativa que, bueno, pues ahí estamos, como objetivos de la empresa y como la manera en la que queremos trabajar en English World. Bueno, pues estas han sido un poquito a grandes rasgos todas las novedades del sector de English World Center que vemos, por cierto, también en la web, no podríamos tener aquí horas, ¿eh? Que estáis de nuevo con motivo del Black Friday en una campaña de descuento de hasta el 40%, ¿puede ser? Sí. Bueno, pero esto es casi la mitad de precio. Sí, sí. De hecho, este año hemos hecho las Black Weeks, es decir, estamos tres semanas con los descuentos. Hemos intentado, bueno, es que al final entre todos tenemos que colaborar, es que tenemos que ajustarnos entre todos para que la gente pueda aprender, para que no le suponga un gran coste y tenemos que ir ajustándonos todas las empresas y ayudarnos entre todos. Pues de eso se trata, porque si no, que haremos todos también. Claro. Por un sentido común. Bueno, pues en EnglishWorldCenter.com pueden encontrar, y si no, en el enlace que hemos puesto en nuestro Facebook Live, más información hasta el 27 de noviembre, porque seguramente los oyentes nos lo preguntarán por WhatsApp. Está esta opción del 40% de descuento de esta academia cuya responsable, Virginia Allende, ha estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Virginia. Que vaya muy bien. De nada, a vosotros, por darnos este espacio y poder hablar un poco de lo que hacemos. Pues hablaremos en el futuro, si te parece. Muy bien, gracias. José Manuel, como siempre, ha sido un placer descubrir un nuevo asociado de ASEC. Nos hemos quedado con más ganas, así que el próximo miércoles volvemos, ¿te parece? Muy bien. Bueno, pues a los oyentes que sepan que ahora hacemos un breve descanso y enseguida se sentará aquí en estos micrófonos Christian Egea para contarnos las últimas novedades del Elche Club de Fútbol. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.